Este jueves por la tarde el Ministerio de Deportes se reunió por primera vez con diferentes dirigentes del karate en la provincia. Oportunidad que contó con la presencia de lujo de José María García Mañón, quien es actualmente el presidente de la Federación Argentina y vicepresidente del Comité Olímpico Nacional. Este primer encuentro generó conclusiones positivas de cara al gran objetivo que es buscar el crecimiento de este arte marcial en la tierra colorada. Que asistieran todos los representantes del karate de la provincia es importante porque demuestran interés, preguntan y yo creo que sí, que van a hacer un entendimiento. Esto lo tienen que decir exclusivamente ellos, los misioneros, y desde la Federación vamos a estar apoyándolos para que tomen la mejor decisión. Ilusionado con que hoy haya habido un diálogo, hacía muchos años que el diálogo estaba un poco cortado, y hoy haya habido un diálogo entre las partes, y eso es fundamental, nosotros como actores de mediadores, en este caso a través del Ministerio de Deportes lo que queremos, y que de a poquito vayamos trabajando todos unidos y juntos, aquel que quiere tener representación que lo haga, aquel que quiere estar alineado con la Federación Argentina que lo haga, aquel que quiere trabajar dentro del ámbito provincial también que lo haga, nosotros apoyamos a todos aquellos que hacen el bien para nuestros niños, que ese es nuestro trabajo como funcionarios públicos. Asistieron a la reunión además diferentes representantes de dicha disciplina, las cuales, a pesar de tener ideologías o de pertenecer a diferentes estilos, culminaron ilusionados y conformes tras una larga pero amena charla. La humildad nos lleva a que nos tenemos que unir, porque si nosotros no nos unimos, lo que ya somos grandes, lo que ya hace años que estamos en esto, ¿qué podemos esperar o qué le podemos dar al chico que tiene la intención de llegar a un Juego Olímpico? Yo creo que no podemos ser egoístas, tenemos que dejar de ser egoístas y pensar en el futuro, en el futuro del karate de misiones. Yo creo que los objetivos están bien claros, también es el objetivo de la federación desde el momento de su creación, desde la creación de la Federación Misionera de Karate, es unificar el karate de misiones. ¿Contento con la reunión? Sí, como dije, todo lo que se habló, yo creo que fue desde un principio, desde el momento que se creó la federación, tuvo ese objetivo.